Estamos hablando de esa Venezuela que está esterrigada, como lo dijo el poeta Cadena, Venezuela está en todas partes. Está en Catar, cuando uno se entera que un técnico petrolero de esos que formó la democracia se tuvo que ir a trabajar en el Medio Oriente. Está en los periodistas que están trabajando en medios televisivos de excelencia en Miami o aquí en Colombia. Está en Ecuador de esos venezolanos que han hecho un viacruz y de viajes de ocho horas para poderse ganar la vida. Venezuela está en la esperanza de esos jóvenes que se fueron porque no quieren perder su esperanza por el futuro. Y prefieren el dolor de patria ausente que se lleva en el corazón. Es duro, no es fácil. No, por favor. Son las primeras declaraciones de Antonio Ledesma, son las primeras horas en libertad y es absolutamente comprensible. Salir de la patria que nos parió, a mí me cuesta mucho. Me siento como desgarrado. Es una paradoja lo que vivo porque yo jamás pensé salir de la patria. Mixi con quien hago vida, de verdad, somos pareja. No soy de esos que dicen que los políticos, la gran mujer... ¿Detrás de un gran político siempre hay una gran mujer? No, no, ni adelante ni atrás, ni al lado mío. Discutimos mucho cuando nos enteramos que me iban a hacer precios. Yo insistía, no te entregues, no te sacrifiques, vale la pena que tú puedas luchar afuera. Y yo me negué. Y después de mil días que tomo esta decisión, es desgarrador. Es como cuando te arrancan un hijo. Siento que me están arrancando el hijo. Pero recibo informaciones de buena fuente que hay otras intenciones conmigo. Y yo no quiero ser un rehén de una tiranía que me use para doblegar a una oposición que quieren convertir en un trompo servidor de un gobierno que lo que busca no es una salida y no perpetuarse en el poder.